Toda la vida detesté a los que se la pasan hablando del fútbol europeo y llevé a lo más alto. Siempre destaque con pasión y con convicción que nuestro fútbol era de élite, que el fútbol argentino era de los más parejos, apasionantes, competitivos, de los más lindos del mundo. Quiero decirles hoy que les pido disculpas públicamente a los mexicanos. El fútbol mexicano es una mierda, bueno, el argentino es una mierda al cuadrado. Es inmirable el fútbol argentino. Y me voy a parar en un eje central que son los cinco equipos más importantes. Lo de Racing es alarmante, alarmante. San Lorenzo de Almagro un día no va a jugar y no se va a enterar nadie. En una fecha va a aparecer la NU dos veces y no va a aparecer San Lorenzo y no se va a enterar nadie. Independiente tiene que agradecer, agradecer que no hay promedio, porque si no Independiente estaría seriamente pensando en no perder la categoría hace un año y medio o dos, es la primera vez que me pasa que miro un partido independiente y hay jugadores que no los conozco. Toda la vida miré los partidos independientes a la par de los de Racing. Y entramos en el territorio de los dos más grandes que son River y Boca. Por toda la movida que ustedes ya saben y que venimos relatando no solo en Fútbol Outsider, sino en mi canal de YouTube. Y creo que es ya algo que se da cuenta cualquiera. Cuando hablo de la movida me refiero de la movida anti-Boca que hay, de la movida macrista anti-Riquelme, de la movida angelicista anti-Riquelme. Por todo lo que se genera habiendo un jugador tan importante y tan poco querido por buena parte del periodismo, porque muchas veces no le da bola a nadie a Riquelme, entonces hay muchos que lo odian. Y otros porque todavía reciben sobre de Angelici. Y otros porque directamente juegan en tándem con Mauricio Macri, reitero, ya lo he dicho muchas veces, y Spien, Olé, Taze Sport, todos canales macristas de la corporación. Por todo esto que yo relato, nadie habla de River en este país. Nadie habla de River. Es decir, nadie habla bien de River, como hay que hablar de River. River juega mal, gente. River juega mal. River juega mal en relación a lo que a mí me quieren vender. Si después yo lo tengo que analizar a River, a diferencia de otros equipos, no, River es de lo mejorcito. Pero en relación a lo que a mí me quieren vender, River juega mal. Lo que pasa es que cada tanto se encuentra con Racing, que es un gran levantador de muertos, específicamente de River, y le hace cinco. Y de ahí se empieza a hablar que River... River juega mal, gente. Es la verdad. Boca juega mal también. Boca podrá ganarle a gran parte de los equipos del fútbol argentino, pero así no le alcanza para ganar la Copa Libertadores. Si Boca no trae un 4, un 5 y un 9, la Copa Libertadores no la gana ni en pedo Boca. Y si River piensa que todavía sigue en Madrid en calzoncillo y tirándose sidra en la cabeza, no va a volver nunca más a ganar la Copa Libertadores. Porque hay una cadena de periodistas chupamedias que nos hacen creer que River es la reencarnación del Barcelona de Guardiola o que... ¿Qué me dicen acá? Me gritaron acá por el micrófono. ¿Qué pasó? Ah, ok. Algunos me hacen creer que River sigue jugando como en el 2015, en el 2017. River juega mal, gente. River no le pudo ganar a Arsenal. River el otro día no le pudo ganar a Racing. Que es un espanto Racing. Está bien, Racing metió 6 abajo, no atacó, pero River no le generó una opción de gol. ¿De verdad creen que River así puede ganar la Copa Libertadores? River sigue tirándose sidra en la cabeza desde que ganó en Madrid. Lo entiendo porque fue el partido más importante de los últimos tiempos, porque es una final contra su clásico rival. Pero River así no llega a ganar las Copas Libertadores que debe ganar para alcanzar a Boca. Porque la pelea es entre River y Boca. El resto no existimos más. Racing no existe más. San Lorenzo no existe más. Independiente no existe más. Los pibes de Vélez juegan bárbaro, pero cuando ven una camiseta importante se cagan encima. La única verdad es la realidad. Y el fútbol argentino, producto de un montón de cosas, se convirtió en un fútbol de mierda. Inmirable. Pocas veces me pasó que llega el viernes y no sé contra quién juega mi equipo. Una cosa de locos. Pocas veces me pasó que no sé cuál es la fecha que viene. Nos pasa a todos. El fútbol argentino es una mierda. Lo convirtieron en una mierda. Y no porque no hay gente. Porque eso es una cuestión mundial. Es una cuestión de pandemia. Es más mierda aún sin gente. Sí, es verdad. Ya sin público visitante habíamos matado lo mejor que teníamos, que era la pasión. Porque la pasión del fútbol argentino es única. Lo que pasa es que también no podemos dejar de pensar que somos un país que es pobre. O sea, cuando en la semana sale una noticia que nos duele y nos atraviesa a todos, que el 42% de los argentinos son pobres, dentro de ese 42% hay que poner también a nuestro fútbol. Porque vienen y te sacan a los mejores jugadores. Sí, igual los jugadores son millonarios. Sí, los jugadores son millonarios. Los jugadores que nos llevan. Está bien, sí, bueno. ¿Qué cree que regalen la plata? ¿Qué cree que los jugadores se dan cargo de los problemas? ¿Qué cree que los jugadores repartan su plata a los que son pobres? Porque los políticos gobiernan nada más que para el 5%. Que empiezan a jugar un poquito mejor al fútbol porque no generan nada, no contagian. Yo no te quiero pinchar el globo, pero hoy estuve en la cancha de Vélez y vi un partidazo. Está bien, no le importa a nadie. Un día, de verdad, un día... La semana pasada estuve en Argentino Junior Arsenal y vi un partidazo, 3 a 2. Menos mal que lo dijiste. Yo pensé que el partido de Vélez era un partido de hace dos años o no. Yo te entiendo, Dani, que vos tenés que seguir haciendo el grande té. Pero yo voy a la cancha todos los fines de semana. Con el curro de 7, 6, 4. Pero este fútbol, de verdad, es inmirable, Dani. Es inmirable. Yo digo que hay, como coincido con vos, que muchos de los jugadores más calificados se van al exterior y que acá es muy difícil armar una buena liga. Nosotros hablábamos en la semana con el Mono Navarro Montoya, por ejemplo, y nos decía... ¿Con quién? El Mono Navarro Montoya, por ejemplo, en el programa de radio que hacemos en Continental. Y me decía que los mejores jugadores eran los del 80 y los 90. Y la verdad que coincido, coincidimos todos. No, a vos no te gustaba el fútbol de la década del 80 y del 90. Aunque lo diga el Mono Navarro Montoya, no lo diga el Mono Navarro Montoya. Es un espanto el fútbol argentino. Yo creo que hacemos un testeo acá, atrás de cámara, y nadie tiene ni la más puta idea de cómo salió Independiente. Les cuento, Independiente jugó con Talleres de Córdoba. Sí, está en primera, Talleres de Córdoba, y perdió 3 a 1. Pero me acordé de pedo que perdió 3 a 1. Pero Dani, jugó Colón, muchachos. Jugó Colón a las 4 de la tarde. Sí, empató 0 a 0. El partido del domingo, donde vos decís, lo vemos con toda la familia, es color argentino lluvia. Es lógico que vos sepas los resultados, Avellaneda. El tema no es que lo sepas vos que hacés ese gran DT. El tema es que no lo saben los que pagan las entradas. Vos no pagás ni la entrada cuando vas a la cancha. Estos pibes que pagan la entrada, que pagan los carnés todos los meses, no saben cómo salen. Pero no sé para qué pagan el carné. Vos vivís esto. Claro, pero no sé para qué pagan el carné si no lo dejan ir a la cancha. No paguen más la cuota. ¿Ves? Este es el liberal. Ahí está. No paguen más la cuota. Este es el liberal. Mirá. ¿Por qué no tenés amor? Yo la cuota la voy a pagar siempre. Bueno, pagá la voz. A que el favor sea horrible, aunque Racing tenga pizza de técnico que no sabe dónde queda Avellaneda, que ponen el Waze. Cada vez que se levanta ponen el Waze Avellaneda. Claro. Voy a seguir pagando la cuota. Me parece perfecto. Avellaneda sos un gorila, te ponen. Está bien, yo me la banco, no me importa nada. Ahora, viejo, ¿ustedes quieren asociaciones civiles sin fines de lucro? Es esto, es esto. Pagá la cuota por nada. No podés ir a la cancha. No, por nada. Van los VIP, van los allegados. Te llenan la tribuna de allegados. Hubo una china que se comió un murciélago y no van a la cancha por eso, ¿no? Porque no quieren. Bueno, sí, si quieren podrían ir, dale. Si están vacunando un poquito, están vacunando. ¿Sabés que Tinelli logró lo imposible también, eh? Porque el fútbol argentino era feo en el 2020, sí, era feo. En el 2019 estaba Choto también y estaba Choto. Fíjense que últimamente lo único que nos importa es ver cuándo se van a cruzar Boca con River. Sí, es verdad. Es la verdad y me duele. Bueno, la semana que viene también está bueno el partido, eh. Racing Independiente, no te caliente un poquito. Dani, de verdad, yo creo que es el primer Racing Independiente que va a medir menos de dos puntos de rating. Sábado a la noche, eh. Sábado a la noche, ¿sabés qué? 21 horas. La gente va a comer pizza, Dani, no mira Racing Independiente. Sin gente. ¿Sabés por qué pasa, Flavio, esto de que tenemos un fútbol argentino pobre? ¿Por qué? A ver, contá. Hay cuestiones como las que vamos a ver en este informe, cuando convocan a las grandes figuras que aman a nuestro país y que saltan al estrellato, como en el caso del Kun Agüero. ¿Vos de verdad crees que el Kun Agüero venga a tirar una pared? ¿Que el Kun Agüero venga a jugar con quién? No sabemos los nombres de los jugadores independientes. Con Menéndez, con Palacios. Yo conozco a todos los jugadores. ¿Con Menéndez, con Palacios? ¿Rodrigo Palacios, de las tres citas? ¿El Tucumano Palacios? ¿Quién es Tucumano Palacios? ¿Lo devolvió a ni uno de los que no lo querían? ¿Quién es Tucumano Palacios? ¿De verdad ni a Villanero vos le estás pidiendo al Kun Agüero que venga a jugar con Palacios? Sí, sí, que venga a jugar con Palacios, con Menéndez, con el perro Romero. ¿Con quién? Con el perro Romero. Con el perro Arbarelo. Con Saltita González. Que venga el Kun Agüero. ¿Dónde va a ser más feliz que acá en Avellanero? ¡Qué raro, boludo! ¡En Tanzania! Agüero podía venir en otras circunstancias. ¿Va a venir acá independiente? Lo putean. Si volve a independiente, lo putean. Juega cuatro partidos mal y lo putean. Yo te digo una cosa, independiente. Dejalo que se quede allá, güey. Independiente, hace 20 años que no hagan un torneo, un torneo local. Viene Agüero, da la vuelta olímpica, levanta la octava, Libertadores, y le tienen que poner el nombre al Estado. Viene Agüero, di suplente. Creo que hay más chances de que me llamen a mí a conducir bajo el llano, ¿cómo es? Desde el llano, en TN, que vuelva Agüero y gane la octava.